¿Qué te da mariposas en el estómago? ¿Cuánto es el nervio a la audiencia, nervio a no defraudar, nervio a la versión anterior? No, nervio a disfrutar del trabajo que hemos hecho, un trabajo al que le hemos puesto todo nuestro cariño, lo hemos hecho con pasión, con mucho respeto, porque sabemos que hay un precedente y hay muchas expectativas y eso nos ha obligado a todos, no solo a mí, a dar el 100% de nosotros. Entonces, simplemente nervio de poder disfrutar el resultado final. Paz, dime una cosa, ¿no fue también un poco tensionante tanta cosa, tanto comentario a priori? Ni siquiera hemos visto nada y la gente empezó a opinar, a atacar a priori. Bueno, no pasa nada, yo entiendo que al principio pudiera haber un poco de rechazo a la decisión de que yo hiciera Catalina Cris, yo entiendo perfectamente y no pasa nada. Ahora, lo único que le pido a la gente, al público, al que tenga un poco de duda o curiosidad, pues que la vean, que la vean y luego podemos hablar, pero creo que se ha hecho un trabajo muy lindo. Hay una parte técnica que es impecable y hay una historia muy potente que va a conectar con el público seguro. Además, ya sabemos que los trabajos de Giselle y de Eric. De Eric y de Pablo, que es que es un equipo tan fantástico, que tiene las cosas tan claras y que son tan meticulosos, tan exigentes, que eso hace que luego sus productos sean así. Paz, tú haces, bueno, ya no, pero hiciste Away, por ejemplo, y haces cuna, de luego. Son dos cosas, dos empresas diferentes, producciones diferentes. ¿A qué nivel estamos? A un nivel increíble, maravilloso. A mí me cuesta comparar. O sea, yo no puedo comparar, como sea, una película en España, otra en Hollywood. Para mí todo es importante, porque estoy poniendo mi cara, estoy poniendo mis sentimientos, estoy poniendo mi cuerpo, mi alma, ahí al servicio de... Pero sí podrías decir, bueno, mira, aquí todavía les falta un poco más. No, yo en esta, por lo menos en esta producción, que sé cómo se ha trabajado, o sea, el nivel que hay, es que no tengo un pero. Es que hay una parte de imagen, hay un estudio de trabajo previo tan meticuloso y que luego hace que luego ves la imagen y digas, wow, qué maravilla, ¿no? Todo, ya no solo el equipo actoral, que es increíble, tiene la suerte de trabajar con compañeros. Es de primera línea, ¿no? Pero de primerísima, tener a Sela Robinson dándote la réplica, es un privilegio. Tener a Flavio Medina, a Leonardo Daniela, es que son todos, es que son una maravilla. A los chicos jóvenes, Diego Amosurrutia, Gonzalo García Vivanco, Polet, a Nailé, a Norbit. O sea, es que te digo, para mí es, me siento súper afortunada y muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad de estar aquí. O sea, estamos hablando de una producción como Cuna de Lobos Difíciles que no le pide nada, una producción de Netflix, por ejemplo, como Oh, Ey, ¿no? Pero es que no hay nada que envidiar, ni que... Estamos a esos niveles. Al mismo nivel, al mismo... De hecho, esta serie se va a emitir más tarde en Amazon, quiero decir, va a llegar a todo el mundo. Y estoy segura que va a ir muy bien porque es que es una historia muy potente, muy potente. ¿Qué tanto sabías tú de la televisión mexicana antes de verlo para acá? La televisión mexicana como tal, pues, por ejemplo, yo recuerdo de pequeña cuando empezaron a venir las primeras telenovelas a España, que además han exportado a toda Europa. La televisión mexicana viaja muy bien y ha viajado muy bien siempre. Y recuerdo esa primera novela que vi, que fue Los ricos también lloran, que de alguna manera, pues, te marcó, me marcó, ¿no? Mi niñez. Y sí, sí, aquí México es la gran fábrica de grandes historias, de las grandes pasiones, de los grandes amores, de los grandes desengaños, y eso está muy bien. Por eso, una de lobo, yo creo que la idea de fábrica de sueños, de tomar esas historias que nos han marcado y hacerlas ahora a un formato más actual. Más actual, exacto. Pues, está muy bien, eso es una genialidad. Aunque, por ejemplo, después del resultado de La Usurpadora, ya se quejaron de que solamente 25 es muy poco. Bueno, ah, bueno, sí, de verdad, sí, que la gente quisiera más. Claro. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y creo que va a pasar lo mismo. Qué bonito. Bueno, pues, a lo mejor, a lo mejor, no sé, habría oportunidad de hacer alguna otra temporada, no lo sé. Habrá que ver el final, a ver si es posible, ¿no? Sí, está abriendo la puerta. Ay, a mí me encantaría, a mí me encantaría si es posible, porque la historia de para ello, a ver. Oye, yo tuve la oportunidad de ir a España hace muchísimos años, cuando había mucha producción mexicana, que se pasaba, había muchas películas de Pedro Infante, Cantinflas, pasaba mucho Blanco y Llego. Bueno, por supuesto, sí. Pero de pronto la televisión de España dio un giro y empezaron unas series increíbles a dominar el mercado internacional. Sí. Se dio ese boom. ¿Hubo dinero, por supuesto? ¿O qué pasó? No lo sé, yo creo que son... Es una producción de mucho dinero. Totalmente, bueno, sí, pero más que dinero, yo creo que son como momentos, etapas, ¿no? Hay etapas donde a lo mejor una industria, pues, decae por lo que sea, posiblemente cuestiones económicas o tal, y de momento donde estás arriba, ¿no? Y España, pues, como todas las industrias, la industria cinematográfica o audiovisual en España, pues, de alguna manera ha tenido esos altibajos. Ahora estás viviendo un momento de gloria, con series que se exportan, con... Muchas, muchísimas. Muchas, y están muy bien y es un buen momento y me alegro, ¿no?, de estar... de que me ha tocado también esta época positiva. ¿Y qué sientes cuando te llaman de otro país? No, digamos México como quieres el idioma, pero cuando te llaman de una producción de Estados Unidos, o cuando fuiste a hacer Spanglish, por ejemplo. Sí, pues, sí. Bueno, aquello fue... aquello fue un golpe de suerte, totalmente. Pero no te mueres del nervio horrible. Ya no, ya no. Antes sí. Antes sí porque no hablaba el idioma, no hablaba inglés. Entonces... ¿Cuándo te llamaron para Spanglish, por ejemplo? Pues, yo no entendí nunca por qué me llamaron para Spanglish. O sea, no me entendí nunca por cómo me escogieron para Spanglish. Hice una prueba, hice una audición, un casting. Y nunca entendí por qué... Porque mi acento... O sea, mi manera de hablar y todo, y no entendía nada, no sabía nada. O sea, era cero. O sea, el inglés, cero. Entonces... Y mi segunda película es exactamente igual. A mí me... Yo he ido aprendiendo inglés con el paso del tiempo. Y ahora, pues, me siento más o menos tranquila a la hora de enfrentarme a un personaje que habla inglés. Pero sí lo he pasado mal. Y he sufrido y he... Y he... Y he sudado la gota gorda, como se dice en mi país. Yo conozco actores que les han ofrecido y dijeron que no por el idioma. Claro. Es que da miedo, da vértigo. Da vértigo. Porque... Había un actor, es imagen y es voz. Porque la voz es tu alma, es tu espíritu. Entonces, claro, si eso te falla o estás inseguro y tal, pues da miedo, da vértigo. Pero en mi caso es que me lo tomo como un reto. Y para mí ha sido una oportunidad maravillosa de aprender inglés, de vivir en otro país, de que mis hijos se criaran en otro país. Y son totalmente bilingües. Y eso es increíble. Que las generaciones anteriores en España no. No. Batallaban mucho con el inglés. Sí, sí. Eso ha sido... Eso es nuestra asignatura pendiente. Y todavía queda, sí, el tema del inglés. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que mucha culpa de eso... Culpa, pero bueno, es también cultural, ¿no? En España las películas se doblan. Sí. En la televisión no abierta, digamos. Y en el cine. Y en las películas, las series, todo se dobla. Entonces, claro, los niños o la gente no tiene acceso al inglés tan fácilmente. Tienes que buscarlo. Tú tienes que decir, voy a ver algo en versión original. Pero no es lo normal. Aquí no. Aquí, por ejemplo, las películas americanas no se doblan. La mayoría se ponen en inglés. Entonces, eso es una manera de educar el oído. Ahora ya poco a poco, pues, hay gente que busca la versión original. Y eso es importante porque, hombre, yo creo que hablar idiomas te abre puertas. Y está muy bien. Totalmente. Oye, Paz, bueno, viene Cuna de Lobos. Cuando a ti te ofrecieron Cuna de Lobos, ¿te sentaste a ver Cuna de Lobos, la original? Claro, por supuesto. ¿Completa? Completa no. Son 200 capítulos. Tampoco tenía tiempo. Yo llegué aquí con 15 días. Un tiempo rápido. Tuve que prepararme en 15 días todo. Toda la parte de imagen, de todo, de hablar con mis compañeros, con los directores. No, no, no. Pero sí que yo llegaba a mi hotel y me ponía, voy a ver hoy este capítulo. Voy a ver hoy este. Y hay un momento en que ya dije, ya he visto suficiente. ¿Por qué? Porque luego me di cuenta que la historia derivaba por otro lado y nuestra historia va hacia otro lugar. Aunque Cisman tiene cierto esqueleto, de la original estamos hablando de una Cuna de Lobos totalmente renovada, moderna y actualizada. Que no tiene en ciertas cosas mucho que ver con la anterior. Oye, bueno, finalmente, y dámselas gracias por este tiempo, Paz, las redes sociales. Sí. Las redes sociales están tremendas. Sí. ¿No? Sí. Es una cosa que no sabes que... Que nos sobrepasa a todos. Sobre todo así de nuestra generación, porque los chavales, los niñitos ya, ellos parece que han nacido con el Instagram en la cabeza metido, pero... Y las redes sociales y tal y el tal. Pero nosotras que nos hemos ido, hemos ido aprendiendo, ¿no? Es que es tan difícil, Paz, porque te puedes criticar a lo mejor una reseña en un periódico, ¿no? Alguien que sabe, pero de repente te critica a alguien que no te conoce. Lidiar con los haters, sí, es que es... Que por ser haters... Mira, pues fíjate que tengo la suerte y en eso, pues no sé, tengo suerte de que no tengo muchos haters. Tengo, bueno, de vez en cuando sale alguno y tal, pero no recibo muchos comentarios negativos. Pero que si los recibiera, pues tampoco pasa nada. Quiero decir, cada uno tiene derecho a opinar y a decir... Y además un actor es que siempre estamos expuestos a la crítica, porque es parte de nuestro trabajo. El arte está expuesto a la crítica. Me gusta, no me gusta, me identifico, no me identifico, me conmueve, no me conmueve. Y eso es así. Duele cuando es algo que tú dices, ¿y esto por qué es un ataque personal? Con mi trabajo, desde luego, por supuesto. Pero cuando es algo personal, digo, pero si no me conoces de nada. ¿Por qué? Tú primero conoceme y luego ya podrás hablar, pero bueno. Hablar por hablar. Hablar por hablar, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, de verdad. Oye, bueno, Paz Vega, invítanos a ver esta versión de Cuna de Lobos en esta fábrica de sueños que estamos todos esperando. Con esos perrotes, bueno, que son... ¿No es Lobos Checoslovacos los que estuvieron contigo en el... Son Lobos, Lobos, Lobos auténticos. Sí, sí, sí. No, pues yo simplemente invitarles a que a partir del lunes a las nueve y media en el canal de las estrellas, pues que nos den una oportunidad a esta nueva manada, Cuna de Lobos. No se la pierdan. ¿Te dieron miedo los perrotes? Nada, me encantan. Ay, yo es que me encantan los perros. Entonces, son como perros... Es que es... Como con más pelo, pero... Y con... Pero no, son lindos. El ósico más largo. Era muy tranquilo. La verdad, cuando hicimos las fotos, que son de verdad, o sea, que eso que ven, no son de verdad. Ay, estaban tan tranquilos. Al contrario, estaban ellos más asustados que nosotros. Fíjate. Te imagino. Pobrecito. Fue mucha suerte. Toda la suerte del Mundo Paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.